Exploremos la claridad con la que Moshe Rabbeinu percibía la comunicación divina. Esto es, tu dosis diaria de judaísmo, la cápsula perfecta para una vida mejor. En la clase número 15, aprendimos a contemplar la singularidad de la relación de Moshe Rabbeinu con Hashem, ilustrando la posibilidad de alcanzar una comunicación directa y sin distorsiones con lo divino. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias barreras internas que nublan nuestra percepción y nos impiden vivir plenamente según la voluntad divina. Al emprender un camino de purificación personal, podemos aspirar a una comprensión más clara de nuestro propósito en la vida, siguiendo el ejemplo de Moshe en nuestra búsqueda de la transparencia divina. Preguntas y respuestas. ¿Qué es la Aspaclaria y cómo se relaciona con Moshe Rabbeinu? La Aspaclaria es una metáfora que representa la claridad con la que Moshe Rabbeinu percibía la comunicación divina, sin distorsiones ni barreras, lo que le permitía una comprensión directa y transparente de la voluntad de Hashem. ¿Cómo afectan las barreras internas a nuestra percepción de la realidad divina? Las barreras internas, como los deseos personales y las emociones, pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y limitar nuestra capacidad para conectarnos con Dios, impidiéndonos ver la verdad y seguir la voluntad de Hashem con claridad. ¿Cuál es el camino para superar estas barreras y alcanzar una percepción clara de la voluntad divina? Superar estas barreras requiere un trabajo personal intenso y diario de purificación y alineación con los valores y mandamientos divinos, permitiendo así una conexión más profunda y clara con Dios. Conceptos clave Claridad profética La habilidad única de Moshe Rabbeinu para recibir y comprender la comunicación divina sin intermediarios ni distorsiones. Barreras internas Los deseos, emociones y preconcepciones que nublan nuestra percepción espiritual y nos impiden ver la realidad divina con claridad. Purificación personal El proceso de superación de obstáculos internos, personales, para lograr una conexión más pura y directa con Hashem. Conclusión La integración de claridad profética, barreras internas y purificación personal resalta una enseñanza esencial de la Hashkafá judía. El viaje espiritual hacia una relación más íntima con Hashem requiere una introspección profunda y un compromiso con la automejora. Al reconocer y superar las barreras internas, inspirados por la claridad profética de Moshe Rabbeinu, nos abrimos a la transparencia divina, permitiendo que la luz de Hashem ilumine nuestro camino y guíe nuestras acciones hacia una vida de santidad y propósito. La unión de claridad profética, barreras internas y purificación personal nos ofrecen una poderosa enseñanza sobre el proceso de alcanzar una conexión más pura y transparente y sobre todo directa con Hashem en el judaísmo. La claridad profética representa la capacidad única de Moshe Rabbeinu para recibir y comprender la comunicación divina de manera directa y sin ningún intermediario. Esta claridad profética nos enseña que es posible alcanzar una comprensión profunda de la voluntad divina cuando eliminamos las interferencias y distorsiones que obstruyen nuestra percepción espiritual. Las barreras internas, por otro lado, son los deseos, emociones y preconcepciones adquiridas a lo largo de nuestra vida que nublan nuestra percepción espiritual y nos impiden ver la realidad divina con claridad. Estas barreras pueden incluir el egoísmo, la duda, el miedo y otros obstáculos internos que dificultan nuestra conexión verdadera con Hashem y distorsionan nuestra comprensión de su voluntad. La purificación personal representa el proceso de superación de estas barreras internas para lograr una conexión más pura y directa con Hashem. Este proceso implica el autoexamen, la introspección y el trabajo espiritual constante para eliminar las impurezas que obstruyen nuestra percepción espiritual y nos alejan de la claridad profética que Moshe Rabbeinu experimentó. En resumen, la enseñanza que surge de la unión de estos tres conceptos nos recuerda la importancia de trabajar continuamente en la purificación personal, superando nuestras barreras internas y buscando la claridad profética en nuestra conexión con Hashem. Al hacerlo podemos acercarnos más y más a la experiencia espiritual de Moshe Rabbeinu y poco a poco alcanzar una comprensión más profunda y significativa de la voluntad divina en nuestras vidas. Esta cápsula fue extraída de la clase número 15 titulada La Aspa Klaria de Moshe Rabbeinu del curso Fundamentos de la Fe Judía. ¿Quieres saber más y profundizar en estos conceptos? Accede al curso Centro de Estudios Judaicos Tikkun Olam